Hola, la evolución de la tecnología ha logrado nuevos canales de comunicación y distribución y si sabemos utilizarlos, podremos elevar la competitividad de nuestras empresas de turismo. Hoy, para hablarnos de canales de venta digitales para el sector turístico, nos acompaña Lynn Mora. Él es director general de Profitalo Consulting. Hola Lynn. Stephanie, hola. Muchas gracias por la invitación. Lynn, el sector turismo siempre está en un constante cambio, ¿cierto? Definitivamente, Stephanie. Hay dos grandes jugadores aquí, las personas y la tecnología. La sociedad ha pasado de una evolución de enfoque en producto, ahora a un enfoque más en la experiencia. Existe mucho más relevancia en el sector de tecnología, tanto así que en los últimos 100 años ha habido un gran avance comparado con los últimos 2000. Esto indica que las empresas tienen que prepararse en la tecnología y en las personas. Y entender la diferencia es primordial. Y aunque uno pueda pensar lo contrario, los canales de comunicación y distribución no son exactamente lo mismo, ¿cierto? Es correcto. Existe una diferencia entre canales de comunicación y canales de venta o distribución. Los canales de comunicación ayudan a que nuestro mensaje llegue al cliente. En cambio, los canales de distribución o de venta ayudan a que el cliente nos encuentre y nos pueda reservar. Es donde generamos las ventas. Es importante tener en cuenta que, en cuanto a los canales de comunicación, existen tres tipos. Los canales propios, que son los que nosotros controlamos. Aquí están, por ejemplo, nuestro sitio web, nuestro blog, está nuestra página de fans en Facebook, están nuestras cuentas en redes sociales, está ituqueplanes.com, entre otros. Por otro lado, están los canales pagados. Los canales pagados nos ayudan a alimentar más la información y es donde efectivamente invertimos dinero para aparecer. Aquí están, por ejemplo, Google Ads o anuncios en redes sociales como Facebook e Instagram. Están inclusive la publicidad pagada offline. En tercer lugar, están los canales ganados, que sirven para motivar al cliente. Estos canales son los más importantes. ¿Por qué? Porque son los que generan recomendación en lugar de una comunicación directa desde la marca. Aquí están, por ejemplo, los reportajes, las entrevistas, está el boca a boca que generamos, está la viralidad de nuestro contenido en redes sociales, están algunos anuncios generados gracias a las relaciones públicas, entre otros. Es importante tener en cuenta que debe existir un mix de los tres tipos de canales y no solo uno o dos. Y en cuanto a los canales de distribución, ¿cuál es su universo y cómo nos pueden ayudar? Los canales de distribución no solo ayudan a vender más, también ayudan a que nuestro producto llegue a esas personas donde nuestra fuerza local no llega. La mayoría de canales de venta tiene un costo o comisión. Es importante tener esto en cuenta. Todas las empresas turísticas, agencias, hospedajes u otros, tienen que saber esto también, que la fuerza de venta local no es la suficiente para poder alcanzar a estos lugares donde los otros canales de venta sí nos ayudan. Lin, ¿y qué canales de distribución nos ayudarían a alcanzar a estos clientes? Bueno, para el caso de agencias de viaje y operadores, por ejemplo, tenemos Viator, tenemos Get Your Guide, Turismo y, entre otros. En el caso de los hospedajes, suenan mucho Booking.com, Experia, Hotel Vets, entre otros. Es importante tener en cuenta los beneficios de cada canal, así como los costos. Toda esta información es muy importante para entender el ecosistema de distribución. Cuéntanos entonces cómo se da esto en una agencia de viajes. En una agencia de viajes, el producto es el paquete turístico que ellos diseñan, ahora llamado experiencia. Para ello, existen múltiples canales de distribución o de venta con alcance mundial. Algunos ejemplos son el famoso Airbnb, que tiene la sección de Experiences, TripAdvisor y Viator. Es importante nuevamente recalcar que es esencial analizar el margen de ganancia que tu empresa va a tener. Esto indica cuáles son los beneficios menos los costos del canal. ¿Y en cuanto a los establecimientos de hospedaje? Los hospedajes también tienen que mejorar su alcance, lo que quiere decir que pueden contar con una gran cantidad de canales de venta. Pero tenemos que analizar bien estos canales. No todos los canales nos van a representar el mejor margen. Por lo tanto, acuérdense, beneficios menos costos. Pero no solo es esto, la métrica también debe incluir los ingresos. Porque ingresos menos el costo nos da el costo neto. Con lo cual podemos determinar cuál de los canales es más efectivo que otro. Y ahora que tenemos eso claro, cuéntanos qué herramientas de gestión de canales necesitamos. Para el caso de agencias de viaje y operadores turísticos, las herramientas de intermediación con canales son importantes. Esto nos ayuda a tener un solo punto de control para la sincronización y para la bajada de las reservas. También es importante tener en cuenta los sistemas de gestión de reservas, que también nos ayudan a coordinar con el equipo de forma interna, a tener todo registrado y a evitar errores humanos. Herramientas como Tour Writer nos ayudan a tener cotizadores online mucho más eficientes y herramientas como Treksoft, Resdi y otras nos ayudan también a tener un sistema de gestión de reservas. ¿Y qué plataformas existen para los hospedajes? Para los hospedajes, aparte de las plataformas de intermediación, están los sistemas de gestión de reserva, que ayudan a que las habitaciones sean asignadas con las reservas de forma muy amigable. Sistemas como este existen en el mundo. Uno de los más populares es Opera. Sin embargo, también es uno de los más costosos. Por lo tanto, no todos los hospedajes lo pueden adquirir. Existen alternativas. Por ejemplo, están FNS Rooms, CloudBets, entre otros, que también nos van a ayudar. Existen otras plataformas como Alice App, que nos ayudan a tener coordinación interna en el equipo y comunicación con el huésped. Y bueno, para terminar, ¿qué información debemos tener en cuenta? Es importante tener en cuenta tres puntos. El primero es saber a quién dirigimos el producto. Saber bien cuál es nuestra segmentación, porque al entender a quién se lo dirigimos, podemos elegir los canales de forma correcta. Por ejemplo, si nos enteramos que nuestro segmento mayoritario viene de la China, pues existe un canal como C-Trip. Igualmente para Japón, Rakuten. Por otro lado, es importante tener en cuenta el costo y los beneficios. No siempre el canal más económico o el que nos cueste menos va a ser el que nos dé el mejor resultado. Para ello tenemos que analizar bien las alternativas. Finalmente, es importante tener en cuenta el beneficio intangible, aquel no monetario, no solamente el beneficio en dinero. También podría ser que un canal o una nueva herramienta nos ayude a aminorar los costos de operación o nos ayude a hacer algo mucho más rápido que antes o a evitar errores humanos. El turismo es una industria que se mueve constantemente, cambia y se mejora. También las herramientas. Es responsabilidad de nosotros y de las empresas poder tener en cuenta esto y aprovechar la nueva tendencia. Lynn, gracias por compartir esta información y a ti te invitamos a explorar la mejor herramienta para tu negocio.